Una adolescente hispana salió a pasear su perro en un vecindario de Houston, en Texas, y terminó acribillada a balazos. Al parecer le dispararon desde un auto en movimiento y ahora las autoridades están pidiendo la colaboración del público para dar con el responsable de este brutal ataque. Nidia Cavazos tiene más detalles de este asesinato que tiene conmocionada a toda una comunidad. Nidia, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? ¿Qué dicen las autoridades? Así es, Ilia, muy buenas tardes. Hasta estos momentos hay muy poca información por parte de las autoridades, pero yo me encuentro frente a un altar que le han venido creando sus seres queridos y amigos durante el día de hoy para honrar la memoria de Diamond Álvarez, esta joven de 15 años de edad que lamentablemente perdió la vida este martes tras haber recibido 22 disparos. Y es así como lo están escuchando, recibió 22 disparos. De acuerdo a las declaraciones de la familia, ella habría pedido permiso para salir después de las 8 de la noche a sacar a caminar y a pasear a su perro, pero de pronto la familia escuchó disparos y la joven nunca regresó. Incluso unas declaraciones de la hermana indicó que cuando el perro regresó, la correa de este canino, de esta mascota de la familia, tenía sangre aún. Cuando salieron a buscarla, la encontraron en este terreno y ella, de acuerdo a la madre, ella aún se encontraba respirando y le trató de dar primeros auxilios. Lamentablemente, autoridades declararon a la joven de 15 años de edad sin vida. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre. Que se entregue, que le remuerda a la conciencia y se entregue. Yo no merecía morir así. No merecía esto. Nadie se merece esto. Jorge, esto es un caso que estamos hablando, que está conmoviendo muchos en redes sociales y en la comunidad de Houston, simplemente por la naturaleza de este crimen. Estamos hablando de un total de 22 disparos que recibió esta joven de 15 años de edad, Diamond Álvarez. Y hasta estos momentos hay muy poca información por parte de las autoridades. Sabemos que han estado solicitando videos de las cámaras de vigilancia. Ya le están pidiendo información por parte de la comunidad para dar con un sospechoso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.